Hola, soy Marga Jiménez y soy alumna de la promoción 2017-2018 de Cookstorming. Y me gustaría contaros algo. Yo, por ejemplo, pues yo sabía lo que todo el mundo sabía más o menos de cocina, ¿no? Antes de empezar a estudiar aquí. Me gustaba sobre todo preparar platos especiales pues para los amigos y la familia, ¿no? Y pero lo que yo no sabía es que en mi vida me estaba pidiendo un cambio ya radical en mi caso. Yo vengo de la docencia y bueno, y ahora me gustaría dedicarme de lleno a la cocina, ¿no? Y el cambio, como decía, pues me lo estaba pidiendo y gracias a Cookstorming pues estoy aquí, ¿no? Gracias a estudiar en la escuela. Porque incluso para gente de mi edad, que precisamente no soy una chiquilla, pues el cambio siempre es bienvenido y nunca es tarde para empezar absolutamente nada, ¿eh? Bueno, después de mi año en Cookstorming pues he conseguido mejorar mucho en lo personal. Y en lo profesional, pues la escuela me ha indicado, me ha ayudado a ver hacia dónde quiero encaminar mis pasos profesionalmente, ¿no? Esto es algo que valoro mucho de la escuela. Lo implicado que están en la evolución de cada estudiante desde el primer momento, ¿eh? Nunca, nunca te sientes solo ni dejado en ningún momento. A pesar de que a veces puede parecer duro, ellos saben crear un buen ambiente, un buen ambiente tanto de estudio como de trabajo, ¿no? Y claro, eso es así porque nos une algo a todos, ¿no? Lo que nos une es la pasión por la cocina, ¿no? Ni más ni menos. Ahora mismo, pues estoy haciendo mis prácticas, que forman parte de mi formación, estoy haciendo mis prácticas en un catering que se llama Tu Otra Cocina, donde estoy realmente bien, estoy muy contenta, y donde pues puedo experimentar en situ qué es un catering, qué es lo que a mí me interesa profesionalmente, y sobre todo también puedo demostrar todo lo que he aprendido este año junto a Carlos, Patry y Vero, que son los que forman la escuela de Cookstorming. Y yo solo puedo deciros que esto es un lujo y poco más. Chao.